De nuevo tenemos que hablar de crispación en el pleno ordinario celebrado este miércoles en la Diputación Provincial de Cuenca. El punto álgido de tensión llegaba con un ruego a la Presidencia que pedía a los populares que dejaran de excusarse en la herencia recibida por el Partido Socialista. El presidente de la institución, Benjamín Prieto, ha contestado a Carmen Torralba y en su intervención ha tenido que llamar al orden a un diputado socialista. Creo que es una indecencia por su parte el decir esto aquí cuando, como ha dicho un compañero diputado, lo que deberían de estar es pidiendo perdón, pero perdón minuto tras minuto y sitio por sitio. Creo que no solamente y cuando yo he estado escuchando a la señora Torralba no ha habido ningún diputado del Grupo Popular que haya hecho ninguna manifestación. O sea, quiero que también se respeten mis palabras. Y es que para Torralba después de diez meses en el gobierno los populares deben pasar página. Todo el mundo hereda otro ayuntamiento cuando se presentan unas elecciones o hereda otro presidente anterior, en fin, en cada comicios y en las campañas electorales se promete lo que se va a hacer y lo que hay que hacer al día siguiente de uno ganar las elecciones, ponerse a trabajar para resolver los problemas. Si habría problemas de liquidez, pues hay que también tener en cuenta que en Castilla-La Mencha cayeron los ingresos más del 40%, que eso no lo dice. Y la herencia recibida que hemos tenido en servicios sociales, en educación y en prestaciones sanitarias, desde luego estamos orgullosos. El vicepresidente segundo de la Diputación también ha dado su opinión sobre el asunto. Como abogado de profesión que he estado ejerciendo 15 años, hay trámites de herencia que duran toda la vida. De particiones de herencia, de aceptación de herencia y este es uno de ellos. O sea, unos herederos no pueden decir, bueno, pues está resuelto en un año. No, no. Está resuelto cuando esté resuelto. Entonces, la herencia es tremenda, tremenda. Aquí en nuestra institución también tenemos tres o cuatro puntos de herencia tremendos, tremendos, como es la residencia de Beteta, como es el plan de carreteras, como es la idea famoso, hay muchas herencias. Y esto lo que nos está impidiendo es, de verdad, o poniendo muchas dificultades en gobernar, que es lo que tenemos que hacer. Administrar una herencia es muy difícil. Y es que también en una de las mociones en las que el Grupo Socialista exigía la garantía del mantenimiento de las prestaciones sanitarias en la provincia, ha salido a colación el tema de la herencia. Pero, ¿cómo pueden poner esta moción? Pero, ¿cómo pueden poner esta moción y decir que el servicio de Sódigo de Castilla Mancha ha sido un ejemplo a seguir? ¿Ha sido un ejemplo a seguir? ¿Ha sido un ejemplo a seguir? Los millones y millones de euros, efectivamente, que ustedes han dejado de ver, los millones y millones de euros que han dejado de ver las oficinas de farmacia, comprometiendo una de las prestaciones básicas del servicio de salud, obligando a los farmacéuticos a responder y a garantizar las prestaciones sanitarias con su propio patrimonio, ¿eso es un ejemplo a seguir? En definitiva, un asunto farragoso muy importante para unos, pero sin relevancia para otros. ¡Gracias!